Ya pueden descargar la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional, se llama OneFootball, la encuentran en todas las tiendas de aplicaciones de Android y iOS, es completamente gratuita y les va a dar los resultados al minuto de su equipo favorito, así como las últimas noticias. Recuérdenlo, OneFootball es completamente gratuita. Después de hacernos dos horas de camino por el maldito tráfico, la maldita gente que no sabe conducir en esta ciudad, por fin llegamos, traigo mucha hambre. Octavos de final de la Copa MX, nos enfrentamos a un rival que en teoría debería de ser cómodo, porque es del ascenso, los Bravos de Ciudad Juárez. Recuerdo cuando eran los indios, fui a ese partido allá, a Ciudad Juárez, allá por los 2009 más o menos, después descendieron y desapareció la franquicia. Rival cómodo, tenemos que golear, y el fin de semana aquí estamos de regreso para el Clásico. Se ve que va a ser un partidazo, llenísimo, no hay nada de gente. Obviamente toda la gente está, miren, bandera de los indios de los que les dije. Oigan, no son indios, jefe. Las que les quedaron de aquel 2009. Tengo el Estadio Azteca para mí, solito. Parece que es un partido para mí, nada más. Nichols for my rhymes, I'll be in my zone like this, single time. Check it, yeah, top down, two car seats and in the back, watch me as I swerf through life and just avoid trash. Stopped on a hundred times, watch your step, don't trip over your feelings. I'm behind a lot of balls, like my mind's in prison. Collision to your brain, me, I feed my shits with Thor. ¡Vámonos, Crevas, la puta madre! ¡Venga, carajo! No lo sabes, Crevas, hoy. ¡Tenemos que ganar! Antes. Eso. Antes. ¡No mames! Antes, 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 antes. No, penal. ¿Penal, eh? Sí, penal. Te dije. ¡Marche! ¡Marche! ¡Dale, dale, 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 dale a ver! ¡Dale! ¡Dale a ver! ¡Más por ella, imbécil! La voló. ¡Dale, marche! ¡Marche! ¡Se me contigo! La voló, la voló, la voló. La voló. Te dije. ¡FSt! ¡Más muerto! ¡Pongan huevos! ¡Los cremas pongan huevos! ¡Los cremas pongan huevos! ¡Los cremas pongan huevos! ¡Vamos, vamos, Aguilás! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Pongan huevos que ganamos! ¡No tenemos ni un centavo! ¡Te seguimos los llevas! ¡El crema es tan grande! ¡Fuera! ¡Qué estúpido! ¡No mames! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Jala! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo anuló, hijo de su puta madre! ¡Chinga, tu puta madre! ¡Esta es su puta madre! ¡Enciendito Puerto de Andres, culero! ¡Eres tira, gente! ¡A la verga! ¡Chinga, tu madre! ¡Gol! ¡Estamos jugando para el culo, eh! ¡Venga! ¡Gol! 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 ¡Venga, huevos! ¡Gol! ¡Oh, carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, Aguilar! ¡Oh, yo te vengo a estar! ¡Para ser campeón! ¡Hoy hay que ganar! ¡Gol! 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 ¡Que puta necesidad! ¡Vamos, ¡Lo finalizamos, cabrón! Los quemas con agüeegos, los quemas con agüeegos. ¡Ya lo vi! ¡Tire! ¡Córale pendeja ahí, carabona! ¡Métela! ¡Con agüeegos! ¡Madre! ¡Qué puta necesidad de llegar a estas putas instancias! ¡Los papen! ¿La banda de crema son? ¿De dónde son? ¡De Nogalpan! ¡Dale! ¡Mancho! 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 ¡Para la marcha! ¡Para la marcha! ¡Para la marcha! ¡Chica a su madre, perro! ¡Pero vengan a ver! Te la mete el asesino. ¡Mancho así! ¡Mancho así! ¡Para la marcha! ¡Mancho así! ¡Mancho así! ¿Es tú ya? ¡Bien! ¡Ya la falló! ¡Finciso de miedo! ¡Failó! ¡Bien! ¡Venga Vargas! Venga, Marche, venga, Marche. ¡Mames! ¡Me metió así, perro! ¡Páralo, páralo, páras! ¡Mételo, mételo, 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 mételo! ¡Bien, chinga, bien! Me va a dar algo, chingada madre, me va a dar algo. ¡Me va a volar, me va a volar! ¡Mames! ¡Fállala, fállala, 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 fállala! ¡Fállala, fállala, fállala, fállala! Bueno, estamos en penales. ¡Mames! ¡Mamos, vamos a prensa! ¡Esta noche! ¡Que no lo sigas! ¡Mames! ¡Cuándo van a fallar uno! Venga, Renato, métela, 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 por el amor de Dios. ¡Mames! ¡Eso es el pote que lo pide! ¡Mierda! ¡Mierda, carajo, bien, chingada! ¡Mamás! ¡Mierda, carajo, bien, chingada! ¡Mierda, carajo, 3 metros, cabrón! ¡Son unos pendejos! ¡Ponga huevos, hijos de su puta madre! ¡Mierda, carajo, bien, chingada! ¡Mierda, carajo, bien, chingada! ¡Mierda, carajo, bien, chingada! ¡Mi stupid agua! ¡Mierda, carajo, bien, chingada! ¡Mierda, carajo, bien! ¡S chair conmigo! ¡Mierda, carajo, bien, chingada! ¡Mierda, carajo, bien! ¡Mierda, carajo, bien, chingada! ¡Mierda, carajo, bien, chingada! ¡Gua 첫uesday ymagad our spirit는데! ¡Mierda, carajo! ¡Mierda, carajo, bien! compúniendo sin el mismo valor de esosظys! ¡Mierda, carajo, bien, chingada! Un fracaso más para Miguel Herrera en la Copa, otra vez en penales. Jugadores que no pesan, como Roger, que tiene varias jugadas para hacer el tercero y hace taquitos y la verga. Y bueno, pues es otro fracaso. Otra vez salimos con la decepción de esta pinche Copa. ¿Cuándo va a ser? ¡Gracias!